Ya van trayendo los caballitos para participar en la carrera Oiga, pues para que le platiquen a la gente Ya van llegando con los caballos Cuadra Coyotes Negros Cuadra Coyotes Negros de Félix Peña de Llanoxul María ¿Ustedes de dónde vienen de ahí? De Llanoxul María ¿A cuánto tiempo está aquí? ¿De ese mismo San Luis? Sí, está aquí a... ¿Media hora? Una hora, no, una hora ¿A qué hora se va a llevar a cabo la carrera? Huelco a las dos de los carros ¿Y vienen para ganarla? Sí, vienen para ganarla Por los diez mil pesos, ¿verdad? El dinero no me importa, los diez mil El orgullo y la fama Va a correr el oso dormido ¿Quién? Viene a correr el caballo, se llama el oso dormido El oso dormido ¿Y el jinete usted o el joven? No, acá viene ¿Acá? Erasmo Peña Erasmo Peña Excelente Coyotes Negros se llama Listo, gracias Váganse para atrás Aquí está, aquí está Por favor, déjame la tienda Por favor, déjame la tienda Atrás, atrás Atrás, atrás Gracias por ver el video.